bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo para el canal y como ya sabréis hoy es el día del desafío vamos a aplicar todos los combos que traje y también algunos de los que trajimos en el canal de spew así que chicos y chicas dentro vídeo espero que veáis en acción los combos y que os guste y os ayude vale chicos y chicas esto comienza la primera partida de atraco llevamos un ethical llevamos a la nueva brawler porque nosotros tenemos las cuentas más seadas y bueno bro que ya sabemos todos que está más roto que rotina en sus tiempos mozos así que vamos para arriba esto debería ser un poco oscuro así ya estamos ahí dando un poquito de daño tenemos ulti ahora esquivamos pues a esa bb que va a venir al máximo le damos un poquito al dina y en un principio esta partida debería ser fácil no mira mira garrick son como le metemos volados estamos volados ah me he equivocado de de star power de gadget perdón pero bueno da igual madre mía lo que absorbo de vida baja la rosa bueno eh sí pero están bajando pero yo creo que podríamos directamente hacer y ya está ahí tenemos primera partida chicos pasado con un combo pues más o menos normal como sabéis es la primera partida suelen ser fáciles así que no debe de costar mucho primera partida de cacita estelar vamos a ir por con un combo de doble francotirador el bro que ya sabemos que está rotísimo y el chupa chup de león para ayudarnos pues a la hora de poder disparar con más facilidad mira por ejemplo ese se muere ah pues no se ha muerto pero estaba a punto estaba puntísimo mira ahí nos llevamos la kill fácilmente y esto pues en un principio debería de ser todo el rato así llevan brawler con menos alcance que nosotros es cierto que el estu y el morti nos pueden molestar bastante pero en un principio podríamos contrarrestarlo haciendo simplemente un buen foco como ese por ejemplo no muy buena el león también que lo está haciendo muy bien vemos a marx como se adelanta hacia arriba vamos a intentar echarle una manilla por aquí con un par de basiquetes y si eso es y ya el bro que está rompiendo la zona os dais cuenta que el barley ya se queda desnudo y tenemos pues la facilidad de poder pegarle pues tremenda paliza no simplemente vamos a intentar entrar aquí también para proteger a los compañeros en el caso de que venga con esas trampitas y debería de ser fácil chicos si lo hacéis bien con equipo mira mira a veces como la trampa y fácil en este tío me va a joder bueno se ha comido la trampa pero igualmente me ha alcanzado no vale pues de chis no de momento si ahora mientras cambia me ha matado disfruta cuando te muevas otra vez así tengo que ver el mortiset está por aquí si está ahí buen daño ese vale vamos a intentar controlar un poquito tengo un gembo así bueno ahí está muy bueno es que el bro que es que no falla tío es que lo han puesto rotísimo rotísimo vale 25 segundos chicos ahí el bro que no falle el bro que no falle no bueno 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 es que tienen personajes de mucha movilidad ese es el problema pero bueno en un principio 24 14 creo que está bien muy buena esa también ahí lo llevamos chicos muy bien jugado perfecto bueno pues ya estamos en noqueo hemos cambiado el edgar en cuanto a combos que yo estuve comentando por esta mech que bueno al final es un poquito legendaria y algunos de vosotros pues no la tendréis no pero el combo es parecido tengáis legendarios o no así que tranqui chicos vamos a ver como funciona de momento estamos zoneando intentando zonear y vamos mejor no ahora mismo llevamos vamos dos ¿no? llevamos dos ah no los enemigos llevan dos y nosotros todavía somos los tres así que estamos en superioridad en un principio deberíamos de ganar easy esta partida y mira 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 como lo encerramos demasiado control por parte de nuestro equipo chicos vamos con esto ya si la terminamos limpito limpito mira 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 por aquí está tengo ulti en un hit vale ya está perfecto ya tenemos a la mech transformada por lo tanto le van a caer por todo sitio es que claro ese tanque eso tanquea que no veas y eso que fue nerfeada mira 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 esa encerrona que le marcamos victoria chicos fácil vale chicos y chicas estamos ya en el hot zone la verdad que de momento está siendo fácil no quiero agafar la cosa pero bueno como podéis ver estoy utilizando el combo os recuerdo que hicimos combos con spuke y utilizamos combos pues más tochos más top en el canal de spuke y en el mío pusimos pues combos más para aquellos que no tienen legendarias en este caso nosotros tenemos legendarias este combo es realmente top y encima de todo parece que estamos jugando contra alguien que no sabe ni a que está jugando yo creo que está jugando al pokemon unite literal se cree que va con pikachu si 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 pues cuidado cuidado el pikachu que no impactrueno si si literal estuncito bueno vamos a tirar bueno en un principio esto no debería de ser muy difícil parece que el el desafío está siendo un poquito bueno llevadero podríamos decir vamos a hacer un poquito de daño por aquí un pequeño estupe me lo esquiva con la ulti resulta que voy a morir pero bueno igualmente parece una paliza no si nada no le curas lo mismo al tanque este le curas la mitad le curas un pelín menos es que estaba muy tocho casi no estoy detrás de ti más vale pero igualmente está muy fuerte y el espadazo ya ni te cuento bueno el dynamite tío es que no está jugando no está jugando bueno chicos pues lo hemos ganado parece que nos ha tocado pues unas personitas troll pero bueno finalmente el combo funciona así es bastante sencillo atrápame las gemas voy con pan sí señor creo que es un brawler que se debería de utilizar más os lo dije en el combo que era posible utilizarlo que su torreta seguro que nos ayuda en las líneas y vamos a comprobarlo tengo que cambiarte líneas si puedes porque me va una Sandy que es Hunter sí 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 a mí me va este que también me está pegando para el pelo estoy en su zona ahora mismo estoy posándoles yo también vale eso eso como yo me he ido para acá se han entretenido espero que se haya podido aprovechar perfectísimo vale pues ahora nos toca eso eso ir rompiendo un poquito yo creo que nos va a venir bien porque enseguida os voy a poner yo la cajita para curaros la he puesto muy en medio ahí dale caña dale caña yo creo que igualmente voy yo en el centro y le parto la cabeza a este hombre ven aquí ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? tengo una están los tres como muy en el medio si ahora se o pilla ulti podemos hacerle un hijo un hit y tengo ulti un hit y tengo ulti pero te quedas solo te quedas solo se nos ha liado tenemos que hacer la salida tengo que pusiar no me están dejando soli tengo ulti la sandy la sandy la sandy no si 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 vale te vas tu cuenta del rico porfa vale vale espera 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 llevan 8 si cogen esa 9 hijo de fruta del rico muy buena muy buena vamos 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 vale vale el que la lleva ahora mismo es buena idea va por aquí abajo muerta vamos ulti vale terminas muriendo no pasa nada rico cuidado rico cuidado con el rico vale 9-9 9-9 utilizamos desarmamos un poquito y te mueres hijo de fruta vamos vamos hay que coger una más hay que coger una más vengo vengo ponemos torrecita me va a romper tengo ulti perfecto nada 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 el control está vale estamos sufriendo un poquito más en esta partida chicos pero más o menos se consigue y ahora si creo que hemos completado el desafío puede ser tiene pinta míralo desafío completado chavales tenemos skin reclamamos ojito que guapa pues está tremenda retrópolis vale no me han dado no me han dado los pins y os explico por qué porque me falta simplemente la de cuál es la que me falta la de Brock bueno chicos y chicas skin conseguida muchas gracias a mi compañero Mars y Garrixo un placer a ti gracias a vosotros a ti a a a a c a a a